Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Ministerio por contar y organizar esta jornada de trabajo. A la secretaria Silvia Cazón, a Pilar Aparicio y a todos los que han estado ahí, DTEAS, preparando y coordinando. Gracias por contar con la Plataforma de Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y de Psicología Clínica de la Infancia, que surgió como un espacio de diálogo y de comunicación entre las diferentes asociaciones que trabajamos en la salud mental de la infancia y desde las diferencias, pero también desde los encuentros. El COVID o la COVID ha sido un espacio que nos ha permitido también replantearnos, cada uno desde nuestros puntos, las necesidades. Y sabíamos que la salud mental era de las primeras que iban a ser afectadas de toda esta pandemia. Y es verdad que, bueno, venimos de celebrar hace pocos días el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y es verdad que, como ya nos ha comentado la secretaria de Estado, la necesidad de trabajar en esta línea, que yo creo que es muy importante pasar de una situación de alerta a una situación más de alarma. Alarmar nos sirve, alertar sí que de alguna manera nos sirve para poder dar respuesta y por tanto creo que sí que es importante alertar y no alarmar, que antes lo he dicho al revés. Bueno, es verdad que, como nos han dicho, el suicidio no es el resultado, no solo es la consecuencia de una mala salud mental, pero sí es cierto que es un elemento más complejo y más transversal. Y no debemos olvidar el papel que debe tomar el sistema sanitario y el sistema sanitario público en la coordinación y la atención a esta problemática. Es verdad que hoy la propia secretaria nos daba datos, datos de suicidio del año 2020. Es verdad que necesitamos datos. Algo que se puso en marcha enseguida con la pandemia es los datos. Y enseguida surgió la necesidad de controlar lo que estaba pasando. En salud mental también necesitamos esto y esto es importante. Bueno, yo tenía aquí recogido del Instituto Nacional de Estadística los primeros registros que aparecen en 1859 donde intentaron suicidarse 30 personas. Evidentemente ahora estamos en otro nivel y también con otro registro, pero todavía muy insuficientes y de hecho los últimos datos son del año 2020. Sabemos que han aumentado, sabemos que hay más en estos últimos años y bueno, pues las iniciativas que vamos a ver y que vamos a escuchar y que creo que nos deben servir como referentes a la hora de prevenir todo este tipo de conductas, realmente tenemos la dificultad de valorar qué tipo de efectividad, de eficacia, eficiencia tienen estas medidas porque realmente carecemos de elementos no solo del suicidio, sino todos los intentos y el registro de todo esto que es algo que sabemos que es bastante dificitario a muchos niveles. Yo sin más voy a dar paso a Ignacio Nacho Torres Solís, psiquiatra y subdirector de salud mental y programas asistenciales del Servicio Estemeño de Salud, presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Ley de Eutanasia en Extremadura. Así que te damos la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, Silvia, gracias, Yolanda, gracias, Pilar, por haber contado con las comunidades autónomas de Extremadura en esta jornada. Inmensamente agradecidos de poder estar aquí y compartir con todas y todos ustedes el segundo plan de acción para la prevención y abordaje de las conductas suicidas en Extremadura. Nuestra idea es aportarles qué es lo que hemos hecho hasta ahora en Extremadura por la prevención del suicidio, desde la gestión sanitaria, desde el sitio en el que coyunturalmente en estos momentos me encuentro trabajando, que no es la clínica, sino la gestión sanitaria y que, de alguna manera, mostrar absoluta disponibilidad para todas aquellas personas que quieran acercarse o que quieran colaborar o que, de alguna manera, necesiten cualquiera de las cuestiones, documentos, etc., que podamos haber producido en Extremadura. Antes de nada, decirles que toda la información, todos los documentos, todas las guías, etc., están en la página web, se pone en el buscador, sale un mental de Extremadura, sale directamente libre, sin acceso, sin registro. Nosotros creemos en el software libre, no creemos en los registros, no creemos en que nada tenga que estar sin poderse compartir directamente. Epidemiológicamente, una pincelada de epidemiología del suicidio en Extremadura por ponernos en situación. En Extremadura se suicida una persona cada cuatro días aproximadamente y es cierto que, al añadir los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, es cierto que, de momento, la línea que tenemos es ascendente. Por lo tanto, hemos entrado en una profunda preocupación. Hasta ahora era una comunidad autónoma con una línea basal, con una línea horizontal y desde estos momentos sí es verdad que, con los últimos datos que disponemos, podemos decir que el suicidio en Extremadura va en aumento levemente, pero va. Con lo cual, nos teníamos que poner manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra antes de estos datos, pero, bueno, pues no tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Tenemos muy presente el suicidio en menores de 29 años. Tenemos un informe demoledor del Consejo de la Juventud de Extremadura. Eso es obvio, el presidente de la mesa, el moderador de la mesa lo sabe. Y es cierto que no tenemos el registro en el año 2020, uno de los máximos, porque repetimos el registro del año 2012, pero es cierto que nos preocupa profundamente la opinión, la perspectiva que nos transmiten todas las personas que trabajan en estos momentos en clínicas, en educación, de cuál es la situación que los jóvenes y las jóvenes de Extremadura puedan estar viviendo. En Extremadura no hemos inventado nada nuevo, pero somos buenos estudiantes y nos estudiamos las cuestiones que nos conciernen. Y para eso tenemos la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Tenemos las recomendaciones, documentos de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nosotros y nosotras podemos aportar es directamente el conocimiento de la comunidad autónoma como técnicos extremeños y extremeños que somos en salud mental. Y de ahí es donde vienen las diferentes programaciones y planificaciones que hemos realizado. Nosotros no aportamos. ¿Qué hemos aportado? Pues allí, desde el año 2016, en el tercer plan integral, pues supusimos que el suicidio era una realidad en nuestra comunidad autónoma, una comunidad autónoma que culturalmente el tabú sobre el suicidio y la salud mental es pesado y que ha cambiado en los últimos años profundamente. Una comunidad autónoma que culturalmente no es individualista, los vínculos entre las personas son fuertes, pero esto también hace que no hablemos de ciertas cosas. Y las hemos roto. En estos últimos años hemos roto profundamente. Prueba de ello es el constante interés de los medios de comunicación autonómicos por este tipo de cuestiones, que es algo que es fundamental. Yo no me siento cómodo con la prensa, eso lo tengo que asumir, pero es cierto que tenemos que estar ahí. Nos guste o no nos guste los técnicos, técnicas, los gestores sanitarios en salud mental, tenemos que estar con los medios de comunicación. Nos tenemos que aprender a manejar y nos tenemos, de alguna manera, que ser capaces de transmitir la información como queremos transmitirla. Ayer salió una entrevista, hoy ha salido otra. En los titulares que hay yo no me reconozco, pero lo cierto es que tenemos que seguir apostando por ello. Esto es una realidad que nos ha costado asumir, pero que desde luego es uno de los mayores ejercicios de prevención del suicidio que podemos realizar. Como les decía, el primer plan de acción y abordaje de las conductas suicidas fue por septiembre de 2018. Y entendíamos que teníamos que barrer la casa de puertas para adentro. El Servicio Extremeño de Salud se tenía que reorganizar en su acción contra el suicidio, en su prevención. Y teníamos unos hermanos al otro lado del río Guadiana, en Mérida, en la Consejería de Educación, Educares, Educación de Extremadura, que evidentemente queríamos ir de la mano con ellos. Y así fue. Eso fue lo que hicimos, Código Suicidio del Servicio Extremeño de Salud. Básicamente es un protocolo de cómo el Servicio Extremeño de Salud tenía que atender las conductas suicidas, cómo tenía que ser la comunicación entre el ámbito de la atención primaria, el ámbito de la salud mental, las urgencias hospitalarias, extrahospitalarias, etcétera, y de qué manera nos teníamos que ir organizando. También hablamos con el 112 Extremadura. Entiendo que en cada una de las comunidades autónomas hay un 112 o algún otro teléfono igual, para que el registro epidemiológico empezase a ser sensible a lo que eran las conductas suicidas. Se pudiera recoger de verdad en ese 112, que son intentos de suicidio, y qué recurso movilizaba el 112 para atender a ese intento, para que de alguna manera pudiéramos hacer algún tipo de graduación en relación con lo que era la atención de esta conducta suicida. Nos queda mucho por avanzar en este ámbito, porque es difícil, difícil de hacer comprender a los servicios de urgencias y emergencias hospitalarias que recojan los datos, quizás como nosotros y nosotras pudieran sernos útiles a la hora de programar políticas de prevención. Nos acercamos a la municipalidad, en concreto nos acercamos a Cáceres, fue el ayuntamiento que nos abrió las puertas en la prevención del suicidio, y organizamos la Red VIVE, el Plan Municipal de Prevención del Suicidio, en la ciudad de Cáceres, que tiene una mesa de prevención del suicidio en diferentes organizaciones de la ciudad, pues intentan ir aportando elementos en la prevención del suicidio. Y también hemos llamado a las puertas a la ciudad de Badajoz, y ahí estamos siguiendo llamando a las puertas, más bien aporreándolas, porque no nos queda otra, porque esto es una cuestión de seguir insistiendo. Aquí no hay puertas falsas, aquí uno no llama a la puerta equivocada, lo que hay que insistir más y aporrear todavía más la puerta para que nos abran en la prevención del suicidio. Y como les comentaba Educación, Educarex, la educación, el ámbito de la educación obligatoria en Extremadura, pues la primera vez que hablamos de suicidio fue algo inmensamente escandaloso, por no decirlo de otra manera. Y a día de hoy hemos avanzado mucho y hemos avanzado de la mano de ellos. ¿Qué hicimos? Pues intentamos acercar al ámbito de la educación la guía objetivo 49. Entendíamos que había institutos, que había colegios que pudieran ser incluso privilegiados en la promoción de la salud mental, en el atendimiento del alumnado, de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Y había otro alumnado que por la razón de su centro no lo tenía. Quisimos hacer un instrumento, que era la guía de promoción de la salud mental, directamente desde el tutor, para que cualquier tutora, para que cualquier tutor, independientemente del sitio donde diese clase, pudiera hacer labores de promoción de la salud mental con el alumnado. Está libre, acceso, la pueden ustedes descargar, utilizar, de cualquier manera, sin problema. Está organizada en un sistema de fichas, de manera que todas estas fichas, en las diferentes etapas educativas, puedan ir trabajando diferentes aspectos de la promoción de la salud mental. De esta manera, lo que logramos, como les decía, es que había diferentes programas. Había escuelas que podían ser la escuela de inteligencia emocional, que estaba en 800.000 proyectos, y había otros colegios, otros institutos, que no estaban en ninguno de estos proyectos, con lo cual había un alumnado al cual no le estaban llegando ciertas cuestiones. Intentamos universalizar esta atención. Como les decía, el código suicidio era un mero protocolo. Sin embargo, pues llega la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos enseña muchas cosas. Si algo nos enseñó la pandemia es la importancia de los vínculos entre las personas y de los vínculos directos, no de los vínculos entre pantallas, ¿no? Entre personas entre pantallas, de los vínculos directamente, de las relaciones sociales, de lo importante que es poder contar con otros. Mi información, pues tuve la suerte de ir a Argentina y decía Badaraco que lo único importante para una persona era poder contar con otro, ¿verdad? Pues cuánto más razón tenía este hombre, ya fallecido, ¿no? Cuando la pandemia, el coronavirus nos ha enseñado lo difícil que es poder contar con otro con mascarillas y con distancia interpersonal. Tenemos ese informe del estudio de la juventud del año 2021, que recoge datos de la juventud extremeña, post-pandemia, y que desde luego a mí no se me ocurre otra palabra que decirle que es demoledor, el sufrimiento emocional que acompaña a la juventud. Por lo tanto, con todo este conocimiento, pues decidimos no ir solos. Y para no ir solos, pues buscamos la compañía, la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que es importantísimo ir acompañados en la gestión desde los técnicos y tener siempre una mirada externa y una mirada técnica que nos pueda acompañar. Y con la colaboración de Janssen, pues en ese sentido pudimos llevar a cabo este segundo plan de acción para la prevención y abordaje de las conductas suicidas en Extremadura. Como ven, es reciente, es de hace poquito tiempo, muy poquito tiempo, ¿vale? Menos de, menos, ¿no? Aproximadamente, bueno, un añito, ¿no? Llevamos un añito con él, con lo cual los proyectos que yo les voy a presentar están en construcción, ¿vale? Están en construcción. Es cierto que si algo tuvimos claro con este segundo plan es que, por un lado, la formación continuada que habíamos llegado a profesionales sanitarios y sociosanitarios del primer plan la teníamos que hacer lo más autónoma posible. Lo que no podíamos hacer depender es la formación continuada de que la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria publique la convocatoria de un curso. No podemos hacer que la formación continuada dependa de que a mí me venga bien la convocatoria, que yo me apunta al curso y que pueda ir. Tenemos que tener instrumentos formativos que sean accesibles, instrumentos formativos que yo los pueda utilizar en cualquier momento y por parte de cualquier persona. De la mejor manera, es decir, lo más dirigidamente posible a ese colectivo profesional, pero que los pueda utilizar en cualquier momento. Eso fue una de las enseñanzas que nos trajo el primer plan. Y la segunda enseñanza que nos trajo el primer plan fue, pues, que había que desanitarizar en la medida de las posibilidades la prevención del suicidio. Una cuestión distinta es la intervención, pero la prevención del suicidio no puede ser solo sanitaria. Eso es falso, es tremendamente falso. Tenemos que incorporar a todos los colectivos de la sociedad. Es cierto que la podemos abanderar desde el Sistema Nacional de Salud, la podemos abanderar desde el Servicio Extremeño de Salud, pero no podemos hacerla sanitaria, la tenemos que desanitarizar. Con lo cual, queríamos profundizar aún más en nuestra relación con el ámbito educativo y ampliarla a otros ámbitos sociales, ya sea directamente el ámbito de la juventud, el Instituto de la Mujer de Extremadura, los medios de comunicación autonómicos fundamentales, el ámbito de los mayores, la universidad, más instituciones municipales. Con estas dos conclusiones, con que la formación continuada fuera lo más autónoma posible y que había que desanitarizar la prevención, pues, hicimos este segundo plan. No se nos olvida que somos el Servicio Extremeño de Salud, eso es obvio, y seguimos avanzando en barrer nuestra propia casita, ¿verdad?, hacendados que somos y hacendadas que somos. Con lo cual, ahí vamos con el protocolo de las unidades de prevención del suicidio en las unidades de hospitalización en salud mental y con la incorporación de una manera sistemática en todas las unidades docentes multidisciplinares de la comunidad autónoma de la prevención del suicidio y la intervención del suicidio en la formación sanitaria especializada. No solo de aquellas especialidades en salud mental, ¿verdad?, MIR de Psiquiatría, PIR e MIR de Salud Mental, sino de todas aquellas otras especialidades, incluido, bueno, pues, desde la interna, la trauma, la quirúrgica, etcétera, intentar que tuvieran una formación importante en lo que sería, ¿no?, el poder hablar de suicidio, ¿no?, con los pacientes, cuando un paciente puede ingresar en cualquiera de las plantas de hospital o pasa por cualquiera de las consultas de médicos o médicas de familia de nuestra comunidad autónoma. El código suicidio lo mutamos, lo hicimos 2.0. Esto tiene muy poquito tiempo, tiene prácticamente un mes. Por ahí tengo algún ejemplar y con esta idea de que fuésemos los más autodidactas posibles, pues, le metimos los contenidos que pudimos para que el documento, aparte de ser un protocolo, pueda ser un ejercicio de formación propia. Que cuando uno coja ese documento pueda aprender desde factores de riesgo, señales de alerta, factores de protección, con precipitantes, etcétera, pasando también por toda la fenomenología de la conducta suicida y llegando también, pues, evidentemente a las cuestiones que tienen que ver con la intervención. Obviamente se puede revisar, obviamente se puede mejorar, pero esa era nuestra intención. Mejorando dentro de educación, bueno, pues, nos decidimos hacer con educación una guía de prevención e intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo. Costó mucho, pero la hicimos. Y la hicimos gracias a los compañeros y compañeras de educación, al ámbito educativo. De alguna manera, en esta necesidad de dotar de herramientas formativas, ese acomodo emocional educativo en formativo tiene cuatro patas, ¿no? Tiene una, digamos, un curso autodidacta, que es la píldora formativa en salud mental. Tenía la guía objetivo 49, que les hablé anteriormente, y tiene esta guía de prevención e intervención. El año que viene tenemos ese plan de formación con el profesorado en Extremadura. La guía es interactiva, la guía va uno, de alguna manera, picando en diferentes sitios, avanza por ella y, bueno, pues, provee al profesorado de Extremadura de diferentes elementos de intervención. Obviamente no es la panacea, pero es un comienzo. Es un comienzo de poder hablar de cosas muy importantes en la escuela y, además, no en la escuela de manera extraordinaria cuando ocurre un evento adverso en nuestras clases, sino hablar en la escuela de manera habitual de algo que ya está ocurriendo de manera habitual en nuestra sociedad, que es lo importante, que hablemos de manera habitual, porque lo que hablamos de manera excepcional no se registra, porque la emoción nos barra y no lo registramos. Entonces, hablar de manera habitual y que nuestros chavales y chavalas puedan, de alguna manera, incorporar elementos de prevención del suicidio y que reconozcan lo importante que son para otros chavales y chavalas en la prevención de este suicidio. Y proyectos en construcción, una campaña de sensibilización de una población general. Ahí andamos. Quien se haya dedicado un poco a la contratación pública sabe que es como una gincana. Yo, por lo menos, lo vivo así. Y ahí andamos con la contratación pública. Ya estamos en las mesas de contratación de la productora audiovisual, con lo cual es un auténtico logro de superar la gincana de la contratación administrativa. Ahí vamos. En la campaña, pues, de razones, la idea es cada uno de estos colectivos que pueda aportarle yo al resto de la sociedad desde mi ámbito en la prevención del suicidio, ¿no? Que pueda aportar fe a fe, salud mental, Extremadura, al resto de la sociedad en elementos de prevención o que pueda aportar educación, pueda aportar la Universidad de Extremadura, el ámbito de la discapacidad, el Consejo de la Juventud de Extremadura o que pueda aportar Fundación Triángulo, el Instituto de la Mujer, ¿no? ¿Qué puedo? ¿Qué elementos de prevención del suicidio tengo yo en mi ámbito que les pueden ser útiles al resto de la sociedad? Como les digo, está en contratación, como les digo, está en construcción. Otras acciones de prevención más selectivas tienen que ver con herramientas también audiovisuales dirigidas a jóvenes y a mayores, siempre en colaboración, hay que decirlo, con Canal Extremadura, medio de comunicación autonómico por excelencia en nuestra región y, por lo tanto, y un socio indiscutible en toda esta labor de prevención del suicidio, como entidad de servicio público que tiene entre sus estatutos. Y en estas acciones de formación del suicidio, pues, también estamos en construcción, ¿verdad? Con la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, producir 18 herramientas de formación, cuatro de ellas con generalidades, es decir, vídeos, lo que son vídeos, que uno se los pueda ver cuando a uno le venga bien, cuando uno lo crea conveniente, cada uno de ellos cuatro, estoy en la última, cuatro de ellos de generalidades y uno de ellos por cada ámbito profesional, que cada profesión, cada ámbito profesional pueda tener un vídeo dedicado a ello, desde la farmacia comunitaria hasta lo que puede ser Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ámbito de las prisiones, servicios sociales de atención básica o personas en situación de calle o el colectivo LGTBI. Por lo tanto, está también la página web, intentamos verla, pero, bueno, no se podría conectar. Está en construcción, esto a partir del año que viene, a partir de enero del año que viene, como les digo, todos los documentos. Lo primero, evidentemente, que entra en la página web serán los recursos de ayuda, como no puede ser de otra manera. Eso es un elemento constante, ¿vale? Y, bueno, pues, hasta aquí. Muchísimas gracias. Creo que lo he clavado a los 15 minutos, ¿verdad? Gracias por su atención. Como les digo, ahí tienen el naming del plan. Hablar, comparte y vivir. Hablar, porque hay que romper el tabú. Compartir, porque no nos queda más remedio en la prevención del suicidio que generar vínculos entre las personas. Es fundamental y vivir, porque es el objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu esfuerzo y por tu síntesis a la hora de poder transmitir todo lo que estáis haciendo y muy interesante. Damos paso ahora a María Tajes, psiquiátrica, que trabaja en la Dirección General de Asistencia Sanitaria en Galicia, que, bueno, en temas de planificación en salud mental y gestión de efectos asistenciales de drogodependencias y atención psicosocial al trastorno mental grave. También es miembro del Consejo Interdepartamental de la Conducta Suicida y ha sido miembro del equipo coordinador del Plan de Prevención del Suicidio de Galicia. Bueno, experta en diversas guías de intervención, tanto del Ministerio de Autolisis en general. Y miembro también de enfermedades del Grupo FESUR de Enfermedades Metabólicas del Complejo Universitario de Santiago de Compostela. Junto con ella, también va a participar, Alexander García, que también es psiquiatra, doctor europeo con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, investigador centrado en aspectos de cognición social y suicidio. Y, bueno, actualmente es el coordinador de programas de prevención y promoción de la salud mental del Servicio Galego de Salud. Bueno, pues tenéis la palabra. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pues buenos días a todos. Gracias al Ministerio de Sanidad, desde luego, por la amable invitación a poder participar en esta mesa, en la que nos hace muchísima ilusión estar. Y, desde luego, no solo estar hoy aquí, ¿no?, por todo lo que representa, esta primera jornada de prevención del suicidio, que yo creo que, pues que es una muestra más, ¿no?, del esfuerzo que se hace por todas las administraciones públicas, tanto las autonómicas, como es lógico, como a nivel de ministerio, bueno, pues por avanzar en mejoras en el ámbito de la salud mental. Y, bueno, el poder tener la oportunidad, ¿no?, como profesionales de la salud de compartir, pues nuestras experiencias, nuestros proyectos con compañeros, que ya empezamos a conocernos, a saludarnos y a sentirnos realmente como en casa después del largo esfuerzo que se ha hecho, pues en el plan de acción, en la estrategia nacional. Y es, como digo, es un placer estar aquí. Sin mayor preámbulo, queríamos hoy presentar un poco los resultados de las acciones que estamos llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia en relación a la prevención del suicidio, que es un proyecto en el que venimos trabajando ya desde el año 2017. Y de tal manera que intentaré, en la parte que me atañe la intervención, centrarnos en cuestiones que se están haciendo y representar aquí, pues poner voz al trabajo de tantos profesionales y el doctor García Caballero, que me acompaña, bueno, a dar una aproximación más reflexiva a cuál es el escenario futuro, ¿no?, y hacia dónde queremos empezar también a seguir dibujando este camino que, como os digo, ya hemos empezado a trazar. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Galicia, una población con una población de 2,7 millones de habitantes, con una población que supone un reto a la hora de la gestión sanitaria por su dispersión, porque la mayor parte de la población, si bien es cierto que hay una concentración en la fanja atlántica, pues se distribuye también en pequeñas localidades del interior, lo cual supone un reto para poder llevar, pues, todos los servicios asistenciales a todos los ciudadanos en condiciones de equidad. Es una población que, según la última encuesta de salud estaba por debajo de la media en riesgo de mala salud mental, sin embargo, esto contrasta, ¿no?, con el hecho de que es una comunidad autónoma donde, bueno, la dosis diaria por habitante de año de psicofármacos en relación, sobre todo, a los antidepresivos, pues, es superior a la media y donde también, como veremos, pues, las tasas de suicidio que se sitúan, según los últimos datos que son del año 2020 y que son extraídos, en este caso del Instituto de Medicina Legal de Galicia, pues, estamos en una tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes del 13%, ¿no?, frente al 7,4% estatal, ¿no? En el último estudio que tenemos realizado a nivel de la Subdirección General de Epidemiología, se observaba una tasa de suicidio en nuestra comunidad autónoma hasta 2014 estable y ligeramente descendente en algunos territorios. Observáis ahí en el recuadro superior a la derecha, bueno, pues, ¿cuáles son los números absolutos de los fallecimientos por suicidio en nuestra comunidad autónoma? Estábamos en una trayectoria que superaba, bueno, el número de suicidios superaba al 1 diario, ¿vale? Estábamos alcanzando en datos de 2014 394 suicidios anuales. Hemos ido descendiendo de forma, bueno, pues, progresiva hasta disminuir, digamos, esta franja de los 300 fallecimientos por suicidios en el año de 2018. Y si nos centramos en los datos de los menores tanto de 15 años como los menores de 29 años, tenéis ahí la tendencia, ¿no?, en esa gráfica de barras en la parte inferior derecha de la diapositiva, donde observamos que, bueno, estamos en unas cifras, ¿no?, que en números absolutos de fallecimiento no siguen una tendencia creciente, pero que contrastan –me permitís que vaya a la siguiente diapositiva– que contrastan, en cambio, con la tendencia que observamos –y estos son datos propios del Servicio Gallego de Salud– de lo que nos llega a nuestros servicios de salud, es decir, de la demanda asistencial que se está generando por intentos de suicidio. En esta gráfica lo que estamos viendo no son fallecimientos, sino atenciones que se producen en régimen de ingreso en todos los hospitales gallegos por intentos de suicidio, en este caso, en menores de 19 años. ¿Qué es? Traemos esta diapositiva porque estamos viendo esta tendencia que se está ya hablando mucho en la literatura, que se ha revisado, pero que probablemente todavía, bueno, a falta de un sistema de información específico, ¿no?, en suicidio y especialmente en atenciones por tentativas suicidas, porque hemos querido mostrar hoy. ¿Cuál es la distribución un poco de la mortalidad por suicidio en nuestra población? Pues lo observamos en esta diapositiva. Observamos que en contraste con esa atención que plasmaba anteriormente, en esta diapositiva, donde lo que estamos expresando es las tasas de mortalidad por suicidio en la población gallega para el año 2020, que es el último en el que tenemos datos, desde cero años, digamos, hasta 95 años y más. Y vemos esa distribución bimodal, donde hay un pico claro de mortalidad por suicidio, tanto en hombres como en mujeres, pero especialmente en hombres, en la franja de 45 a 55 años y un segundo pico, pues en edades de en torno a 80 años. Un poco en base a toda esta situación que veníamos, bueno, pues, vigilando con preocupación. En el año 2017 se pone en marcha lo que es el primer plan de prevención de suicidio de Galicia. En aquel momento nuestra comunidad autónoma no contaba con un plan de salud mental específico como tal. Se estaba en un momento en el que se están dando los primeros pasos para su definición, pero se decide, a la luz de los datos que os acabo demostrar, pues priorizar a que la planificación sea en materia específica de prevención de suicidio. Con lo cual, se constituye un grupo de trabajo en el que se integran no solo a los profesionales del ámbito de la sanidad, sino que también participan las asociaciones de pacientes, participan los institutos de medicina legal de Galicia, la Consejería de Educación, la Consejería de Política Social, entre otros ámbitos. Y que se pone en marcha con el objetivo, primero, de disminuir las tasas de mortalidad por suicidio, pero no solo eso, sino también disminuir, bueno, pues el impacto que un familiar y si las personas tiene el experimentar una conducta relacionada con el suicidio, ¿no? Como objetivos específicos, había, bueno, marcado una mejora en la coordinación, ese abordaje más transversal de lo que habíamos venido haciendo hasta el momento, un necesario incremento de la sensibilidad social hacia esta problemática de salud. Éramos conscientes de que íbamos a necesitar mejorar la atención sanitaria que estábamos prestando a las personas en riesgo, de los colectivos vulnerables y que también teníamos que mejorar, pues, el conocimiento que teníamos de este fenómeno en esta población. En este sentido, se definió este plan que, bueno, estructura en siete grandes líneas, en 37 medidas, que intentaré resumir aquellas que consideramos, bueno, pues, por su impacto como más relevantes. Todo este proyecto que se pone en marcha, como os digo, entre el año 2017 y 2018, que es cuando se inicia, empieza con una andadura progresiva en la cual se empieza por estructurar lo que es los protocolos de intervención. Se crea el Consejo Interdepartamental para la Prevención de Conducta Suicida en nuestra comunidad autónoma. Se dota cada una de las siete áreas sanitarias que constituyen nuestro sistema de salud, también de una comisión dentro de las áreas sanitarias para articular las medidas para la prevención de suicidio. Se empiezan a diseñar las primeras estructuras formativas, a revisar los protocolos de actuación en todos los hospitales. Pero consideramos que se produce un salto cualitativo en el momento en el que ponemos en marcha, en el año 2020, el plan de salud mental de Galicia post-COVID 2019. Era un plan, como os decía, que veníamos trabajando simultáneamente, pero al inicio ya de esta pandemia por COVID se produce la reflexión dentro de la organización de que previsiblemente el COVID no va a traer solo las secuelas en la mortalidad derivada de los procesos de infección, sino que va a tener un impacto importante en la salud mental de la población. Y en este sentido se empieza a trabajar, como os digo, en este plan que se aprueba en junio de 2020, que se dota con 83 millones de euros para el periodo entre 2020 y 2024 y que tiene, bueno, creo que el gran valor de, gracias a ese presupuesto, pues poder llevar a cabo la contratación de 250 profesionales del ámbito de la salud mental. ¿Para qué? Bueno, pues para, entre otras cosas, sobre todo, reforzar programas ya existentes, pero también poner en marcha los dispositivos de atención infanto-juvenil, que eran bien escasos en nuestra comunidad autónoma, y fomentar todas las acciones en relación a la prevención del suicidio a través de la puesta en marcha de unas unidades específicas de prevención y de intervención intensiva en suicidio, que denominamos PI, que os explicaré a continuación. Al hilo de esto, considerábamos que uno de los aspectos sobre los cuales también era muy relevante trabajar, era el, como decíamos, el sensibilizar a la población, el recabar, digamos, la ayuda de todos, ¿no?, para sumar esfuerzos contra el suicidio. Empezamos también a complementar esas acciones formativas que ya veníamos realizando nuestros profesionales con acciones formativas externas. Pusimos el foco a lo largo de este año en menores especialmente vulnerables, como son los menores, nos parecía que los más vulnerables de todos eran los menores que ya estamos vinculados al sistema de protección del menor, que están en casas de acogida, en centros específicos. Lanzamos un proyecto que se denomina Programa Vida, Vigilantes de Ayuda, y estamos, bueno, todavía no lo hemos finalizado, empezó a principios de año, ahí tenéis el anuncio de las primeras sesiones, que fueron las sesiones online, que ahora se vienen completando con una formación presencial y con la puesta en marcha un teléfono de consulta para los profesionales, los gatekeepers que estamos formando en esos centros, para que puedan resolver dudas. También a través del 061 contamos con un protocolo específico para actuar sobre las más de 3.000 personas que contactan con el 061 para, en relación con una conducta suicida, ese es un protocolo que tenemos que se llama ACOUGO, que es en gallego, ¿no?, de calma, ACOUGO en gallego es calma, pero hicimos, digamos, una campaña de visibilización de ese programa que ya existía, que es la denominada campaña Chama Fala o 061 Escoita, que, bueno, viene a incidir en esto, en que consideremos al suicidio no solo, pero también como un problema de salud, como un problema de salud inminente, como un riesgo vital y que, por lo tanto, la población fuera consciente que el 061 estaba ahí también para canalizar esa demanda de atención. Y empezamos a hacer un esfuerzo importante desde la organización y quiero agradecer desde luego el extraordinario apoyo que hemos tenido por parte de todo, bueno, pues nuestros representantes y las personas que, bueno, que se encargan de la organización de este tipo de campañas, ¿no?, para poder, pues, sensibilizar a la población a través de la conmemoración del Día Mundial de la Depresión, que es la foto que tenemos ahí abajo, del Día Mundial de Prevención del Suicidio o otra serie de campañas antiestigma, ¿no?, como la que presentamos, pues, estas navidades, donde, no la quería poner porque pone en valor el hecho de que, por primera vez, los pacientes salen en primera persona a manifestar sus deseos y sus expectativas con respecto al nuevo año y que fue para nosotros un hito el poder, bueno, pues, visibilizar en primera persona estos problemas de salud. En el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, para nosotros es absolutamente imprescindible contar con el tercer sector de acción social para poner en marcha todas las acciones en materia de salud mental por varios motivos, ¿no?, porque acumula un montón de profesionales con amplia experiencia en el trato con los familiares, en el trato directo con las personas con trastorno mental grave, pero les planteamos ya en el 2019 el reto, ¿no?, de empezar a acompañarnos en estos proyectos de mejora de la atención al suicidio, ¿no?, proponiéndolos que pudiéramos, entre todos, ir definiendo programas que nos ayudaran a llegar a las personas, a llegar a aquellas familias que, bien, habían presentado en su seno familiar, pues, una persona que había fallecido por suicidio, que había cometido tentativas de suicidio, que socialmente, pues, seguía representando un tabú o que incluso, bueno, pues, no sabían, aunque pueda parecer extraño, porque quizás no sabían a quién pedir ayuda o cómo pedir ayuda. En ese sentido, empezamos a definir una serie de programas, a dotarlos presupuestariamente de una forma, bueno, al principio un poquito más tímida. En el año 2021 se beneficiaron de estos programas casi mil personas, tenéis la cifra ahí en la diapositiva. Y en el año 2022 hemos resuelto ya la convocatoria de ayudas públicas que están dirigidas a entidades del tercer sector para el desarrollo de programas de prevención de suicidio en el ámbito comunitario con este espíritu, ¿de acuerdo?, de acompañar a las familias, de ayudar a canalizar hacia los servicios de salud las personas en riesgo, con diferentes ejecutantes a lo largo de nuestra geografía y que pretenden llegar, estos son cifras de los números estimados de personas al que pretenden llegar a lo largo del 2022 porque son programas que se están a día de hoy ejecutando, con lo cual no tenemos el resultado definitivo. Aquí traigo la diapositiva de la que, bueno, si me permitís os explicaría un poquito más detalladamente cuál es y en qué consiste la forma de trabajo de estas unidades de prevención intensiva de suicidio que hemos puesto en marcha. Son unidades que se constituyen dentro de los servicios de salud vinculados a los servicios de psiquiatría y que cuentan con la figura tanto de psicología clínica como de psiquiatría con enfermedad de salud mental, que es la figura, digamos, sobre la cual pivota el programa, ¿de acuerdo? Entonces, en estos programas lo que se intenta es, por una parte, disminuir la tasa de reintentos de suicidio, por otra parte, disminuir la rehospitalización, los fenómenos de puerta giratoria y mantener un acompañamiento al paciente y garantizar la continuidad de la atención al tiempo que, a través de un número de teléfono y de consultas presenciales, lógicamente, se le está manteniendo adherido al tratamiento y se le proporciona una terapia específica dirigida metodológicamente a nivel psicológico para poder hacer este acompañamiento. Como veis en la diapositiva, teníamos una primera unidad que fue reconocida como buenas prácticas por la Ley de Prevención de Conduta Suicida del Ministerio de Sanidad y es el modelo que hemos extendido ya a todas las áreas sanitarias. El personal está todo contratado y es dos áreas donde no había actividad, que son dos de las áreas donde, por motivos arquitectónicos, pues prevemos que se pongan en marcha en este último trimestre del año 2022, teniendo ya los profesionales contratados. Y bueno, un poquito… Hola, brevísimamente. Vamos a ver, además de esto, iniciamos un estudio que ha sido publicado en la Revolución Española de Psiquiatría y Salud Mental, que es un estudio de autopsia psicológica, pero no realizando entrevistas, sino simplemente evaluando los perfiles clínicos de los pacientes. Si nos fijamos en el segundo epígrafe, dice que un poco más de la cuarta parte, 26% fueron diagnosticados con un trastorno mental. Ojo, estamos muy lejos de ese 90% que dicen los estudios de autopsia psicológica, de los cuales un 13% eran trastornos relacionados con sustancias y un 11% trastornos afectivos. O sea, de los pacientes que se habían suicidado 1.354, en los registros hospitalarios lo que encontrábamos era esto. La mitad habían recibido psicofármacos en algún momento, no tenemos control poblacional, pero probablemente en las bandas de edad sea algo parecido. Y casi un tercio habían asistido a consultas de psiquiatría. Solo un tercio. Podríamos pensar con esto que el problema es un problema de screening, que es que no estamos llegando a esa población, que no accedemos a ella, que no los descubrimos. El modelo tradicional, el modelo recibido es este. Primero tenemos ideas de muerte, después hay fantasía, ideación suicida, deseo suicida, planificación, comunicación, finalmente intentos de suicidio y por último suicidio consumado. Y uno de los mantras es este, antes de un suicidio siempre hay signos de alarma. Sin embargo, este libro reciente de Craig J. Bryan, Rethinking Suicide, plantea que la curva esa que nosotros hemos descrito y tradicionalmente es con la que hemos trabajado en el modelo de prevención, es la parte de la izquierda de la curva que estamos viendo. El riesgo de suicidio seguiría aquella pendiente, digamos, progresiva en estos casos en donde podemos detectar, en donde hay intentos reiterados y donde podemos detectar el riesgo suicida. Sin embargo, en la parte de la derecha de la curva donde tenemos ese pliegue, ese pliegue sería lo que, bueno, es lo que hace que esto sea un modelo de catástrofes, es decir, el riesgo va aumentando hasta que llega un umbral, un desencadenante en donde el riesgo salta y se manifiesta como conducta suicida. Si os acordáis teníamos una curva bimodal en donde teníamos un pico en 50 y un pico en 80. En las autoridades psicológicas que hemos hecho, esas y presenciales, lo que hemos visto es que muchos de esos casos no llegaban porque no había tiempo, porque se consideraron banalidades desde el punto de vista médico. Recuerdo el caso de un anciano que lo habían sondado una vez traumáticamente por una hipertrofia de próstata porque se había obstruido y ante la sugerencia del médico de cabecera de que lo tenían que volver a sondar, se suicidó. No hubo avisos previos, no era una persona con ideación suicida, por supuestísimo que tendría muchos factores de riesgo. La cuestión es cómo podemos aplanar ese pliegue. La idea que está dando Brian es que podemos mejorar, por supuesto, la falta de pertenencia, podemos hacer estrategias de tipo comunitario en ese sentido, pero sobre todo podemos incidir en la toma de decisiones de riesgo. Y para eso estamos trabajando a nivel escolar y nuestra intención, de hecho también lo tenemos en este momento visto por los asesores jurídicos para ir a mesa de contratación, el programa JAM a nivel escolar. Era simplemente esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis y por esta información que nos habéis dado hoy y esta experiencia y reflexión. Bueno, vamos ahora rápidamente a pasar al programa Cicerón, programa de prevención e intervención intensiva de la conducta suicida de Málaga. Nos lo va a presentar Miguel Guerrero, psicólogo clínico de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella y responsable de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida del programa Cicerón. Docente experto en conducta suicida, investigador principal en práctica clínica, premio beca Estia y coordinador técnico del grupo promotor del Plan de Acción del Sistema de Salud Público Andaluz. Pues adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Soy consciente de la necesidad de ajustarnos a los tiempos y así lo voy a hacer, pero permite también en primer lugar mostrar gratitud por la invitación a la Dirección General de Salud Pública, a Natalia Pérez, que ha sido muy amable, en nombre propio y también en nombre del programa de salud mental de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a la cual hoy también aquí represento. Igualmente quiero también felicitar al Ministerio de Sanidad, no solamente por la organización de esta jornada, sino también por todas las acciones y los planes que vienen poniendo en marcha para promocionar la salud mental de manera general y de manera muy específica la prevención del suicidio. El plan de prevención, el proyecto Cicerón, no es más que un plan de prevención, intervención y posvención de la conducta suicida, que está implementado y desarrollado en un área de salud, concretamente el área sanitaria de la Costa del Sol occidental y, por tanto, pertenece al Servicio Andaluz de Salud. Es un área compleja, un área no en vano, que es la mayor que hay en Andalucía y tiene censada en su BDU a más de medio millón de usuarios. Y un poco por contar el timeline del proyecto Cicerón. Surgió esta idea en 2017 con una actividad que considero muy ética en un sistema público de salud, que es la autocrítica. Es decir, es plantear una mesa de trabajo donde podemos definir cuáles son los obstáculos, las limitaciones o las dificultades para reflejar las necesidades que tenemos de mejorar la atención, en este caso los pacientes con riesgo de suicidio. Y más honesto todavía, más ético, supone que una vez realizada esta autocrítica haya una alternativa. Y la alternativa fue precisamente el programa Cicerón, que en su momento se implementó en un ámbito local, concretamente en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, de la cual ahora soy coordinador. Y durante dos años de acumulación de experiencia clínica, donde se monitorizaron los resultados y el proceso del programa, evoluciona en 2020 a Unidad Cicerón, que es la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva, que es la primera y única en Andalucía con estas características, pero que pretende o tiene vocación de que se pueda generalizar al resto de las UGCs de nuestro sistema. En este informe, muchos de los resultados de estas, como digo, estas barreras, estas limitaciones que tenemos son compartidas con otras áreas de salud del sistema de salud andaluz, pero creo y estoy convencido de que muchas comunidades autónomas compartirán también estas limitaciones que las voy a leer muy brevemente. Sabemos que tenemos que mejorar, lo hemos dicho ya, los registros de la conducta suicida, hay un bajo seguimiento de las guías clínicas o de intervenciones o recomendaciones que se basan en la evidencia, tenemos falta de protocolos, ¿no?, que puedan organizar un circuito asistencial, que reduzcan la variabilidad clínica y en muchos casos sí existen estos protocolos, pero no están los recursos disponibles para llevarlos a cabo. Algo que a mí me preocupa mucho, que es la fragmentación que hay, ¿verdad?, en la continuidad asistencial, numerosas pérdidas o abandonos de los procesos terapéuticos de los pacientes cuando todavía se encuentran en situaciones de crisis. Creo que es muy importante humanizar la atención sanitaria a los pacientes por este riesgo de estima social que sufren. Tenemos que avanzar mucho como estrategia de prevención selectiva en la detección temprana de las ideas de suicidio y hay que garantizar la accesibilidad y los seguimientos intensivos a través de programas específicos. Las líneas estratégicas del proyecto Cicerón son cinco, las voy a enumerar brevemente. La primera tiene que ver con todas las actividades que llevan a coordinar los dispositivos del área sanitaria y aquí me refiero a emergencias extrahospitalarias, a los centros de salud de atención primaria, a los dispositivos de salud mental y a las urgencias intrahospitalarias. La segunda línea tiene que ver con la…, algo muy importante también, ¿verdad?, la concienciación, sensibilizar y luchar contra el estigma de la conducta suicida, intentar buscar un cambio cultural en la red de salud para que no solamente se trabaje la capacitación y las técnicas, sino también las actitudes intolerantes y muchas veces estigmatizantes de los profesionales, puesto que también somos personas. La tercera línea tiene que ver con la formación a profesionales como una estrategia también básica de prevención de suicidio. La cuarta línea con la investigación y la comunicación científica y la quinta, si me permitís la expresión, la joya de la corona del proyecto es, como digo, la unidad Cicerón. En esta primera parte de la coordinación, a nosotros nos sirvió mucho, y por eso compartimos esta experiencia, pero la importancia, ¿no?, la creencia de la cooperación y la integración fue crear una comisión hospitalaria de prevención del suicidio, que no es algo frecuente en el ámbito hospitalario. No es más que sentar en una misma mesa a personas que en ese momento ocupan cargo de gestión y pueden facilitar e impulsar los recursos para el programa. Se elaboró un procedimiento que no existía en el área de salud de la Costa del Sol. Este procedimiento integra a las emergencias tropicalarias su urgencia salud mental y atención primaria y lo que permite generar un circuito asistencial mucho más ágil, más accesible para los pacientes y más integral. En la segunda línea, pues, son las actividades que tienen que ver, ¿no?, con visibilizar la importancia de la prevención. Celebramos desde los últimos cuatro años el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el Día del Superviviente. Ahí tenéis una fotografía del clínico del Universitario Virgen de la Victoria, iluminado, ¿no?, con el amarillo de la prevención del suicidio, que es un gesto muy importante porque eso va a permitir que se vaya copiando en el resto de la provincia. Y, en cualquier caso, todo lo que tiene que ver con salir a los medios de comunicación, generar jornadas de sensibilización, de puertas abiertas y los actos oficiales para visibilizar esta importancia. En esta estrategia también tenemos una estrategia que tiene que ver con la alfabetización de la crisis suicida, que ha recibido, además, este año un premio por la prestigiosa Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene un concurso nacional de estrategias de alfabetización de salud. Y este año ha sido ganador la crisis suicida. Es decir, a través de una herramienta tecnológica tan fácil como un QR, damos información a pacientes y a familiares que acuden en urgencias del Hospital Costa del Sol, concretamente, no solamente de los factores de riesgo y de protección, sino también de las señales de alarma, las señales de alerta, los recursos que tienen cerca de la zona para que puedan tener acceso en cualquier momento. Esto lo hablaba antes con el señor Luengo de las redes sociales. Otra estrategia es salir y utilizar las redes sociales como herramienta de prevención del suicidio. Eso es también ocupar un espacio sano que pueda competir con esas páginas peligrosas que sabemos que existen, indudablemente, en la web. Y luego, pues, participar en todos los actos, congresos, podcasts, entrevistas, o sea, todo lo que suponga, evidentemente, poder visibilizar y luchar contra la prevención del suicidio. La de formación a profesionales, pues, a través de una plataforma potente que hay en Andalucía, que es IAVANTE. Hemos conseguido formar en el último año y medio a 3.500 profesionales sanitarios de toda Andalucía. Como digo, no solamente en capacitar para que puedan detectar y para que se pueda abordar el paciente en riesgo de suicidio, sino también para esa creencia, esos cambios de creencias atitudinales. Y trabajamos con hospital, con el distrito de atención primaria, todas las unidades de gestión clínica de salud mental, la universidad, por ejemplo, con Berta, 061 Andalucía y otras asociaciones, por ejemplo, Papageno, cual tengo aquí también compañeros y amigos que pertenecen a esta asociación, los gatekeepers, que lo ha nombrado también antes la compañera. Y, sobre todo, algo que me parece mucho más preventivo, que es a los MIREs, PIRES e IREs, que son personas que van a ocupar en el tiempo cargos de administración, cargos de gestión y asistenciales que también tengan de manera obligatoria en su plan una formación específica en prevención del suicidio. Se creó un grupo de investigación, evidentemente humilde, sin muchos recursos, pero es cierto que recibimos una beca estia, un premio en 2020 a la excelencia sociosanitaria. Tiene cuatro proyectos de investigación. El tercero, concretamente, es el de medidas de efectividad del programa Cicerón, con las publicaciones científicas, porque pensamos y creemos que el avance en comprender un proceso tan importante y tan complejo como es el suicidio, pues debe de ser a través también de la investigación en práctica clínica. Y, para terminar, esta línea estratégica que tiene que ver con la unidad Cicerón pretende ser una alternativa al modelo convencional comunitario. Y esto siempre lo digo, no significa o no implica que el modelo convencional sea malo, sea negativo. Tiene sus dificultades, obviamente, pero con la unidad Cicerón buscamos una ventaja en el modelo que se basa fundamentalmente en estos tres principios, en la especialización, en la accesibilidad y en la intensividad. La población que atiende la unidad Cicerón tiene que ver con pacientes que acuden por intencionalidad suicida, pacientes que, tras realizar algún intento de suicidio, independientemente de la gravedad o de la letalidad que atendamos en las urgencias, pasan directamente a esta unidad, suicida, supervivientes que se encuentran también en riesgo de suicidio y una población vulnerable que presenta una conducta suicida, en principio podemos decir leve, pero tiene suficientes factores de riego o tiene una vulnerabilidad, una predisposición que nos merece mucho la pena poder monitorizar. Las vías de acceso, por tanto, al programa tienen que ver con las urgencias hospitalarias. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes que acuden a urgencias por conducta suicida, se les programa una cita a la unidad Cicerón en la siguiente 48, 72 horas, pacientes que en las unidades de salud mental comunitaria o en cualquier centro de salud del distrito donde se detecten ideas suicidas se derivan a la unidad Cicerón en menos de una semana y también una población de riego, indudablemente, pacientes que hospitalizan en una unidad de hospitalización de salud mental por conducta suicida directamente pasan a este programa. Y aquí veis un poco gráficamente cómo queda interconectado todos los recursos sanitarios de nuestra área con la unidad Cicerón. El objetivo, obviamente, en el grupo de personas que presentan ideas de suicidio es evitar que pasen al acto, que pongan en peligro su vida y en los pacientes que acuden por intentos de suicidio, pues, obviamente, evitar el reintento en una ventana temporal de 12 meses que sabemos por la evidencia que es la de mayor riesgo. No voy a extenderme mucho porque tampoco es motivo de esta presentación el modelo teórico, pero yo siempre digo que no hay nada más práctico que tener una buena teoría y el modelo psicológico que mantiene o que facilita al programa Cicerón tiene que ver con estos modelos psicológicos de segunda generación, los modelos interpersonales que dan mucha importancia a estas variables clínicas, como es el dolor, es el sufrimiento, como tiene que ver, por ejemplo, la inteligencia emocional aprendida, la desesperanza como una variable clave en la génesis de la idea suicida, los vínculos, que lo ha comentado también previamente, indudable como factor de protección y también el sentido de la vida o las razones de la vida, también muy importantes. Y los pilares de la intervención se basan fundamentalmente en algo que también es ético, en un problema, ¿no?, con el problema que tenemos de limitación de los recursos, que es la accesibilidad. Una vez que entran los pacientes en esta unidad, hay un proceso de evaluación exhaustivo donde no solamente se analizan los factores de riesgo de protección o factores psicosociales, sino variables clínicas y muy presente la suicidabilidad, las condiciones objetivas y subjetivas de los intentos, en las personas con ideas de suicida, conocer sus motivaciones, parámetros como frecuencia, intensidad y duración de la conducta suicida, nos permite proteger en un espacio-tiempo en esta consulta para dedicarle mucho tiempo a la evaluación. Finalmente, el objetivo de la evaluación es tomar una decisión y esa decisión se basa en base a una estimación del riesgo de suicidio con las limitaciones éticas que también sabemos que tiene y se clasifican pacientes en riesgo de suicidio bajo o riesgo de suicidio alto o inminente. ¿Para qué? Pues para ajustar la intensividad de los recursos ante los pacientes que tengan mayor riesgo. La continuidad asistencial queda también garantizada en tanto en cuanto el 100% de las consultas son programadas. Si el paciente no acude, hay un protocolo activo de búsqueda proactiva, es decir, no nos quedamos con pacientes que no ha acudido, sino vamos a buscar al paciente. Y esto tiene que ver un poco con un enfoque que es más bien una filosofía asertiva comunitaria. Llamamos al paciente por teléfono, pero en cualquier caso la filosofía es acercar el recurso a los pacientes y no los pacientes al recurso. Por tanto, muchas de las intervenciones que realizamos es en el propio domicilio del paciente. No tenemos miedo a salir del contexto de la consulta y acercar en un momento de crisis, puesto que sabemos que este tipo de personas en esa situación que están viviendo, muchas veces por el grado de desesperanza, por la depresión, les cuesta tener esa continuidad en un tratamiento. Por lo tanto, no los abandonamos nunca. El seguimiento intensivo se hace una ventana temporal de 12 meses, que se extienda a 18 meses para los pacientes que hacen intentos de suicidio médicamente graves, aquellos de mayor letalidad. Y algo también muy interesante, muy importante, es la intervención en crisis. No solamente la accesibilidad, sino un recurso que sea disponible, que en cualquier momento un paciente sin cita programada pueda acercarse a la unidad y se pueda trabajar para realizar la intervención en crisis. Y el balance de resultados, brevemente, son 360 pacientes en riesgo de suicidio que se han asistido, se han beneficiado de este programa, donde más del 80% ya están de alta, han completado este programa. El 71,5% acuden tras realizar intentos de suicidio, casi el 25% por intencionalidad suicida y son 13 supervivientes los que han acudido a la unidad. A mí me interesa mucho que evolutivamente estoy observando que cada vez entran más pacientes al programa por ideación suicida y no tanto por intentos. Se va acortando esa curva. Y eso es muy importante porque esa es la verdadera base de la prevención, que es no poner en peligro a la persona, que no tenga que poner en peligro su vida para recibir recursos intensivos, sino detectarlos previamente. Dentro de los indicadores de resultados, nosotros, o mi filosofía, es pensar que en el sistema público no debemos renunciar nunca a la excelencia y, por tanto, se monitorizan los resultados, de los cuales, principalmente, del primero yo me siento especialmente orgulloso y es que tiene que ver con una alta adherencia terapéutica. Creo que es por esa filosofía asertivo-comunitaria que hace o impide o bloquea o limita el abandono terapéutico. Ahí tenéis también la tasa de intentos en el grupo de ideación. Son intentos que han realizado de carácter leve. La tasa de reintentos del grupo de intentos de suicidio es del 5,1%, pero ahí es cierto que son intentos más letales que los primeros. Un 9,2, una tasa de recaída, que son pacientes que ya se han dado de alta en el programa, pero han necesitado beneficiarse nuevamente del programa y posiblemente en dos, tres, cuatro sesiones se han podido controlar la crisis. Y este es muy importante también un 1,7% de hospitalización psiquiátrica. Esto da cuenta de que, obviamente, no solamente por la costa de eficiencia, sabemos el coste que tiene una cama en el sistema público, pero evita también esos posibles efectos diatrogénicos y da cuenta de que cuando hay una alternativa intensiva y hay una alternativa accesible, la necesidad de hospitalización es muy baja. Yo creo que eso también es algo a exportar. Y, finalmente, acabo ya los indicadores de proceso. No me voy a detener, ahí tenéis los diagramas de barras, pero, básicamente, sabiendo que el riesgo de suicidio, la variable o de riesgo de diana del programa es la intencionalidad suicida, sí hemos demostrado estadísticamente que el programa permite que los pacientes mejoren la sintomatología depresiva, que sabemos que es una condición, un factor de riesgo muy relacionado, reduce la desesperanza, aumenta el sentido de pertenencia, reduce la carga o el sentimiento de carga y aumentan las razones de vida, por las cuales las personas deciden vivir y afrontar. Y los criterios de salida, pues, del programa, obviamente, pues, cuando hay tres meses consecutivos donde se ha remitido esa ideación atolítica en pacientes que no tengan intentos previos o, tras el seguimiento, como he dicho, en estas ventanas de tiempo previstas. Por lo tanto, termino la UPI Cicerón. Me gusta definirla como una unidad de esperanza, una unidad que da razón de vida, aunque no es la única, una unidad que a través del vínculo terapéutico fomenta la conectividad que luego se generaliza en el entorno de la persona, alivia o intenta paliar el sufrimiento cuando no es posible suprimirlo y, sobre todo, creo que la clave es esa filosofía humanista del acompañamiento humanizado que realmente yo creo que al final es lo que consigue estos objetivos. Y, finalmente, yo creo que como idea escucho bien las estrategias, los planes autonómicos que van de arriba hacia abajo y son muy importantes, pero el proyecto Cicerón creo que también es un ejemplo de prevención de abajo hacia arriba, de cómo de un área de salud puede organizar una prevención en un paciente de riesgo de conducta suicida y eso puede también ir hacia arriba y poder completar esa misión que tenemos de prevenir el suicidio en el sistema de salud público. Así que muchas gracias, muy amables. Muy interesante, Miguel. Pues nada, muchas gracias por tu presentación. Y, bueno, damos paso a Berta Moreno sobre el primer plan de prevención de la conducta suicida de la Universidad de Málaga. Berta es doctora en psicología, catedrática de psicología del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga, investigadora principal del Grupo Andaluz de Investigación Psicosocial y miembro del Grupo de Investigación Básica Clínica y Epidemiológica en Salud Mental del Instituto de Investigación Biomédica en Málaga. Bueno, tiene cantidad de… es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Europea de Evaluación de Servicios de Salud Mental y, bueno, ha participado en muchas investigaciones y, en el ámbito del suicidio, es autora del primer plan de intervención de la conducta suicida de la Universidad de Málaga. Y tiene numerosos artículos y, bueno, pues nada, te damos la palabra, Berta. Berta. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Sanidad la oportunidad que me ha dado a mí en representación de mi universidad y espero que en representación de la Universidad de Española en un futuro, de hablar de esta experiencia. Agradecer también a Carlos y más su coordinación en esta mesa y para mí es un privilegio poder hablar de una experiencia que hemos llevado a cabo en Málaga, como es el primer plan de prevención de la conducta suicida en nuestro ámbito. Bueno, brevemente yo quiero contextualizar un poco el problema del suicidio en la juventud. Todos sabemos, a partir de los últimos datos que tenemos disponibles del Ministerio, que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Murieron en el año 2020 300 jóvenes. Es la segunda causa después de los tumores malignos. Sin embargo, yo me gusta contextualizar un poco porque no significa que los jóvenes mueran más que los adultos, según las tasas. La tasa media en España es de 8,4 y la tasa en los jóvenes de 4,2. O sea, que realmente es la segunda causa porque los jóvenes, gracias a Dios, no mueren. Sin embargo, el problema viene de lo que llamamos la punta del iceberg. El suicidio consumado es lo que vemos, pero ¿qué hay detrás, que ya se ha presentado aquí en esta mesa este iceberg, qué hay debajo del suicidio consumado y de las estadísticas de suicidio? Pues hay lo que llamamos la conducta suicida no letal, que es ideación, planificación, intento… Y sabemos que, en promedio, por cada persona que se suicida, hay 20 que lo están intentando. Luego, ahí ya tenemos un problema, pero si nos acercamos a la gente joven, que además esto es un estudio que hemos hecho nosotros en Málaga, con el 0,61… Yo me dedico a la investigación, como bien ha dicho Carlos, y en una investigación que llevamos a cabo con el 0,61, veíamos que la cifra de suicidio consumado en los jóvenes es baja, pero cuando hablamos de ideación, planificación e intentos se multiplica hasta 32 veces. Luego, aquí tenemos un problema serio de conducta suicida no letal. Pero ¿qué es lo bueno de este abordaje? Es que se puede prevenir. O sea, que nosotros aquí estamos y mi presentación va de cara a la prevención del suicidio desde el punto de vista de los jóvenes, desde un abordaje preventivo. Pero, además, lo quiero contextualizar en los universitarios. Todos sabemos que la población universitaria está en aumento en los países desarrollados y, muchas veces, y en el grupo de 15 a 24 años, es una población bastante frecuente. Pero, además, en este contexto, muchas veces el entrar a la universidad supone un estrés. Un estrés porque cambiamos de vida, cambiamos de relaciones, cambiamos de ámbito, hay veces que nos cambiamos de lugar de residencia. Este estrés supone un incremento, muchas veces, en problemas mentales. Todos sabemos, también, que cuando los problemas mentales comienzan en edades muy tempranas, el desarrollo es más complicado y, muchas veces, nos llevan a riesgo de suicidio. Luego, estamos como el embudo se va achicando. Y un estudio que se hizo, también, financiado por el Ministerio, el Estudio Universal, en cinco universidades españolas sobre suicidio y universidad, puso en evidencia que había una alta incidencia de conducta suicida en los universitarios, pero, además, no está en descenso. Entonces, decimos aquí, creemos que hay un problema. También la estrategia de salud mental, la que se ha publicado para el periodo 2022 y 2026. O sea, desde el Ministerio de Sanidad se plantea este problema, pero, además, desde las instituciones nos están diciendo, tenéis que hacer acciones dirigidas a sensibilizar a la población. O sea, que este mensaje se está recogiendo. Y la línea estratégica de formación, también de la estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, nos indica que los profesores, los educadores, debemos de formar a las personas en detección del riesgo. O sea, que la necesidad existe. Creemos que el abordaje tiene que ser, desde el punto de vista, preventivo. Y, además, creemos que la universidad aquí tiene un rol. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he investigado en este tema y he buscado planes de prevención del suicidio a nivel universitario y he encontrado muchos a nivel educativo, como nuestro compañero Ignacio Torres ha presentado en Galicia. Hay planes educativos en el ámbito escolar, hay también en Extremadura, hay también en Islas Baleares, pero no he encontrado ningún plan de prevención del suicidio a nivel universitario. Recientemente se ha publicado uno en Almería, pero no tenemos acceso a él. Yo, porque vivo en la misma comunidad autónoma, me he enterado. Entonces, esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención, puesto que creemos que la universidad es un sitio donde se van a formar los futuros profesionales que van a intervenir en nuestra sociedad en formación, tanto médicos, como psicólogos, como psiquiatras, como criminólogos, como periodistas. Y yo creo que tenemos una responsabilidad de formar en prevención y formar a estos futuros profesionales. A raíz de esto, yo me planteé, bueno, ¿y en mi universidad? ¿Cómo estamos en este tema? ¿Cómo estamos en la Universidad de Málaga respecto a la prevención del suicidio? Y, bueno, a partir de este análisis de realidad, fijaros, este plan de suicidio nace por una necesidad del profesorado, porque tienen un caso de riesgo de suicidio y no saben cómo actuar. No sabían qué hacer y vienen a mi facultad, a la Facultad de Psicología, queremos un protocolo, un protocolo de actuación, porque puede ocurrir desde ideación, planificación. Hay veces que hay intentos y no tienen herramientas. Nosotros seguimos un poco avanzando y en el periodo de pospandemia el curso acababa de empezar, pero online, con lo cual los alumnos estaban bastante encerrados en sus casas. Hicimos una entrevista, 2.212 alumnos, entrevista online y le preguntamos sobre los últimos seis meses, sobre ideación, planificación, intentos y descubrimos que había una alta prevalencia de ideación suicida, el 15%, mientras que en el estudio universal era del 10%. Esperemos que esto sea fruto de la pandemia, que volvamos a repetirlo y bajen, pero había una necesidad. Y otra necesidad que a mí me llamó mucho la atención y es que porque preguntábamos, y en caso de estar en riesgo, ¿dónde acudirías? Nosotros tenemos un servicio de atención psicológica. Bueno, el 25% del alumnado no sabe dónde acudir, no sabe si ir a un médico, si ir a un psiquiatra, si a un psicólogo, si ir a nuestro servicio de atención psicológica. Entonces, como algún compañero ha planteado, tenemos que mirar primero qué estamos haciendo nosotros en nuestras instituciones, porque nuestros alumnos no saben que el servicio de atención psicológica existe. Y una última reflexión fue, estamos formando a nuestros profesionales en suicidio. Revisamos las guías docentes, que son las programaciones de cada asignatura, de asignaturas susceptibles de incluir el suicidio, como psicopatología, psicología, y pues también detectamos que el profesorado al menos no lo pone en la programación docente. Puede que después lo den una clase extra, pero no está reflejado, con lo cual dijimos, creemos que no lo estamos haciendo del todo bien. A partir de estas necesidades, pues, elaboramos lo que es el primer plan de prevención de la conducta suicida. Es más reciente incluso, que se ha presentado antes, porque vio la luz el 29 de abril, lo presentaron en el vicerrectorado de la Universidad de Málaga. Y, bueno, realmente es un marco de actuación en el que queremos detectar y prevenir la conducta suicida a través de seis objetivos específicos, seis líneas estratégicas y doce acciones. El plan está estructurado para dos años y voy brevemente a desarrollar en qué consiste en cada uno de estos objetivos, en las líneas estratégicas, el cronograma que tenemos y, brevemente, cómo queremos evaluarlo. Vamos a ver, también está estructurado en prevención primaria, prevención universal. El colectivo universitario al que nos queremos dirigir no significa que todos se vayan a suicidar, pero que tenemos como un problema de salud pública, tenemos la necesidad de informarles. Entonces, esto es la prevención primaria a todo el colectivo. ¿Qué vamos a hacer? Jornadas de sensibilización y formación para, por un lado, reducir el estigma. Todos sabemos que hay un estigma muy grande hacia el suicidio. No nos gusta hablar de él, no nos gusta comentarlo, pero, además, tenemos que eliminar ese sentimiento de discriminación. Cuando alguien tiene un problema, hay que contarlo, desmontar los mitos y, por supuesto, fomentar la búsqueda de ayuda. Es lo que hemos comentado antes, que nuestros alumnos no saben cómo hacerlo. Y, para esto, brevemente, explicaré qué hemos diseñado. Por otro lado, las pautas de actuación. Esto es como la clave de nuestro plan. Todo el profesorado, personal de administración de servicio y también alumnado tienen que saber dónde acudir cuando hay un problema de este tipo. Ellos no son terapeutas, no tienen que atenderlos, tienen que saber derivarlos. Y, en estas pautas de actuación, viene un poco dónde acudir. La segunda línea estratégica es fomentar la formación y la investigación. La universidad es un ámbito donde, como he dicho, tenemos que fomentar la formación en este tema y la investigación. Hemos hecho reuniones ya con los profesorados y ya para este curso académico se han incluido en algunas de ellas. Por supuesto, esto también es un poco a libre decisión del profesorado. Hay mucha sensibilidad por el tema, con lo cual hemos conseguido ya incluirlo en este curso académico. Estamos fomentando mucho la investigación desde los trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales sobre el tema del suicidio. Hemos impartido ya una serie de cursos, cursos cortos, talleres. En la Fundación General de la Universidad hemos participado. También hemos sido invitados en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo por la profesora que está aquí y doctora Marífe Bravo. Hemos dado a conocer este plan a través de estos talleres, también con la Asociación Papageno. Hemos participado en otro congreso. Entonces, nuestra idea es difundirlo, enseñarlo, mostrarlo y desde el punto de vista de la formación y la investigación. Bueno, también se ha hablado aquí del programa de informantes clave, gatekeeper. En Sudamérica se le llama programa centinela. En todos los planes de prevención tiene que haber como una figura clave en las cuales se le forma en derivación en saber dónde acudir para que el alumnado en su momento sepa a qué personas puede acudir. Y, por ejemplo, la formación de iguales es muy importante. Nosotros queremos formar alumnos, delegados de cursos, los grupos de orientación universitaria. En estos pequeños cursos que sean ellos la cabeza visible, porque muchas veces pensamos que a un alumno le es más fácil acudir a otro alumno, a un igual, que a un profesor. Entonces, esta es otra de las líneas estratégicas claves de nuestro plan. Por último, la prevención terciaria, como yo he dicho, tenemos el servicio de atención psicológica. Sin embargo, ahora mismo no está priorizado el suicidio. Tenemos listas de espera, hay que llamar, hay que esperar mucho. Estamos elaborando un protocolo que sea una respuesta rápida a este problema. O sea, que esto se va a desarrollar a lo largo del plan que estamos planteando. Hay dos líneas estratégicas que yo las considero que son transversales. Por un lado, la coordinación. En mi universidad somos 2.000 profesores, 35.000 estudiantes. Efectivamente, ha habido iniciativas, pero muy descoordinadas con este plan. Y, bueno, ya me están llegando, hay veces que demasiadas demandas, porque hay mucho interés por esto, pero tenemos que coordinarnos y unirnos para que todo se haga de una forma ordenada. Entonces, por un lado, coordinarnos dentro de nuestra universidad, pero es muy importante la colaboración con instituciones externas. En Málaga, como podemos ver, estamos, creo yo, muy activos en la prevención del suicidio. Entonces, por un lado, yo colaboro mucho con el Servicio Andaluz de Salud. Estoy en el Grupo Motor, junto a Miguel Guerrero, para la prevención del suicidio. Trabajo en investigación con el 061. Y también tenemos colaboración, por ejemplo, con la unidad UP Cicerón, como ha explicado Miguel. Con lo cual, un alumno que esté con problemas de ideación, planificación e intentos, directamente lo podemos derivar a su unidad. El problema es que la unidad está en Marbella, nosotros en Málaga. Tenemos que conseguir que el resto de hospitales tengan esta conexión. Pero también estamos en colaboración con el ayuntamiento, que el área de servicios sociales tiene programas de prevención del suicidio, con las ONG, el Teléfono de la Esperanza, la Asociación Alelí, que es para la posvención. O sea, si hay una persona que ha perdido a un ser querido, nosotros le podemos remitir a esta asociación con papajenos. Y también queremos entrar en coordinación con los colegios profesionales. Yo estoy en el grupo del Colegio Oficial de Psicólogos de Prevención del Suicidio. Nos gustaría conectar con el colegio de médicos, con el colegio de farmacéuticos, de trabajadores sociales. Esto es una labor, se hace camino al andar, vamos poco a poco, pero la idea es que todos vayamos a una, porque realmente la población finalmente es la misma. Somos gente de Málaga, que estamos estudiando en la universidad, pero serán futuros profesionales. La última línea, la línea estratégica número 6, lo que no se conoce no existe. Entonces, yo tenía mucho interés en que el plan se divulgara. Realmente tenemos ya una página web en la Universidad de Málaga. Si ponemos universidad, prevención, suicidio, salimos como el tercero posicionado. Lo cual yo creo que es muy importante porque estamos empezando, pero es verdad que está teniendo una difusión no solo en España, sino fuera de España, en Sudamérica. Nos han invitado también a participar. Entonces, yo creo que esta experiencia yo me gustaría compartirla. Entonces, una vez que se crea un protocolo a nivel universitario, lo mismo que hay muchos a nivel educativo, creo que debemos poder compartirlo. Entonces, gracias a la página web, pues también lo tenemos. Estamos difundiendo todas nuestras actividades, lo intentamos, vamos poco a poco. Y básicamente yo quería, a modo de ejemplo, poner este en nuestro cronograma. Tenemos un periodo de dos años para realizar todas estas actividades. He destacado en rojo lo primero que vamos a hacer. En octubre vamos a dar 17 charlas de sensibilización en los 17 facultades de nuestra universidad, porque tenemos que empezar por ahí. Está empezando el curso, con lo cual creemos que es el momento de que los alumnos sepan que si tienen este problema pueden acudir a nuestra institución. Y básicamente he puesto a modo de ejemplo cada una de las acciones a lo largo de todos estos dos años, como las queremos ir desarrollando. Algunas, por supuesto, son continuas. Por ejemplo, la formación a Gatekeeper intentaremos hacerlo el año que viene. O sea, hay que programarse un poco porque, bueno, los recursos son limitados, las personas somos limitadas. Entonces, no podemos agobiarnos haciendo demasiadas cosas, sino programarlas bien. Queremos evaluar el plan, por supuesto, porque es importante saber si lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces, por un lado, tenemos una serie de indicadores generales que, pues hemos ido a curso, hemos ido a jornadas, pero ahí lo he puesto a modo de ejemplo, se están difundiendo, pero sobre todo también queremos hacer una evaluación desde la investigación. De hecho, ya hemos elaborado, hicimos una primera jornada de sensibilización, que acudieron 140 alumnos en la Facultad de Psicología y vimos que el estigma bajó, vimos que la búsqueda de ayuda aumentó, la intención de búsqueda de ayuda. O sea, que nuestro mensaje era, si tienes problemas, acude a algún sitio. Y la formación también. O sea, ¿qué queremos? A partir de eso, que fue un trabajo fin de máster, de esa investigación, vamos a hacer una tesis doctoral en la cual vamos a evaluar las 17 jornadas que vamos a hacer, que esperemos llegar a un alto número de personas de nuestra universidad y valorar si realmente esto está sirviendo de algo. O sea, que la evaluación del plan es muy, muy importante. Entonces, para terminar, efectivamente, contamos con apoyo institucional de los vicerectores, de estudiantes, de acción social, de mi facultad. Pero, sobre todo, yo no quiero poner grupos de trabajo porque esto se está haciendo, se hace camino al andar. Los grupos de trabajo los estamos formando. La recepción por parte del alumnado ha sido muy, muy buena. Hay muchos alumnos que se han dirigido de forma voluntaria porque quieren colaborar en el tema. Muchas veces por su formación, otras veces. Y es verdad, muchas personas que acuden a esta charla es porque tienen un problema en su familia, ellos mismos. Hay esa sensibilidad porque realmente es un problema relativamente frecuente, por desgracia, entre la población. Entonces, aquí presento el grupo que vamos a hacer las jornadas de sensibilización en el mes de octubre. Pero, sin embargo, tenemos que ir todos a una y creo que desde la universidad nos tenemos que unir para que este problema vaya a menos. Porque actuar hoy, actuar hoy en la juventud nos va a ayudar a prevenir el mañana. O sea, yo creo que el ámbito universitario, no sé por qué, lo he encontrado un poco olvidado en este tema. Yo no sé si es porque las personas al cumplir los 18 años son mayores de edad, entonces ya no entran en el ámbito educativo, entonces ya son adultos. Pero, como yo digo, la mochila sigue en la espalda por cumplir 18 años y tú has tenido problemas antes, los problemas siguen. Entonces, yo creo que la universidad aquí juega un papel importante. Por un lado, para los jóvenes y como futura institución de formación a los profesionales de nuestra sociedad. Y, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hola. Sí. Nada, muchas gracias, Berta. Quiero decir que es muy interesante y es verdad que es muy importante. Y, bueno, yo creo que hemos escuchado todas estas aportaciones con iniciativas muy interesantes. Es verdad que, bueno, de eso se trata, de escuchar cosas interesantes para que pasemos de lo local a lo universal y podamos universalizar asistencias y programas que puedan ser útiles y que puedan, bueno, pues que todo ciudadano que tenga riesgo pueda tener acceso a estos tipos de programas, intervenciones, actuaciones, apoyos y que, bueno, que realmente son muy interesantes. Ahora tenemos un tiempo de alguna pregunta. Me han dicho que tenemos unos minutos. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguno de los presentes. Los que están fuera no tenéis oportunidad de hacer preguntas. Entonces, bueno, lo lamentamos, pero, bueno, para otra vez, pues, tener más en cuenta eso. Y los que estáis aquí, pues, bueno, pues si alguno quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta, no sé si tenemos algún micrófono por ahí disponible. Y si no, también entre los de la mesa o, bueno, yo tengo muchas cosas ahí que me gustaría preguntar. O sea que, bueno, si queréis voy haciendo yo alguna pregunta y vemos, ¿no? Por ejemplo, sí me gustaría preguntar a Ignacio, a Ignacio Torres, ¿no? Si dentro de él que tiene esa faceta de prevención de suicidio, pero a la vez también de presidente de la Comisión de Eutanasia, ¿no? Si dentro de, en su experiencia, en esta pequeña experiencia del tiempo que se lleva, si hay suicidio encubierto en el tema de eutanasia, que es un tema que a los profesionales nos ha preocupado mucho. Bueno, yo creo que de entrada, para responder primero, habría que conceptualizar adecuadamente, ¿no?, ambas cuestiones. Yo creo que la eutanasia, en estos momentos en España, regulada legalmente, es un ejercicio de autonomía personal sobre la propia vida en un momento muy concreto, que es el contexto eutanásico. Yo creo que es fundamental el preámbulo de la ley. Yo les invito a todas ustedes a leérselo. El preámbulo de la ley es magnífico y define con exactitud qué es lo que buscamos con la ley orgánica de regulación de la eutanasia. Y en ese sentido, como les comentaba, es un ejercicio de autonomía personal frente a la propia vida, en un momento muy concreto de repercusión sobre las propias capacidades del momento en el que estamos, que es lo que denominamos contexto eutanásico. Sin embargo, el suicidio es el resultado de una serie de factores en el que el resultado es la muerte cuando yo lo que quiero es dejar de sufrir. Yo no quiero morir, yo quiero dejar de sufrir. Con lo cual, esto es fundamental y es lo que fundamentalmente se dilucida en el proceso de evaluación, porque la ley de eutanasia no tiene solo una comisión para la evaluación. Tiene tres filtros. Tiene un médico médica responsable, tiene un médico médico consultora, y luego tiene lo que es la comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma, viene en funcionamiento por lo que es la dualidad, el dúo de juristas y clínicos o clínicas o el pleno de la comisión. Con lo cual, en mi opinión, no hay suicidio encubierto, en absoluto. Hay suficientes filtros para ello, hay suficientes evaluaciones para ello y creo que está adecuadamente conceptualizado en este país para que no haya en ningún momento ningún coladero, por decirlo de alguna manera y por hablarlo coloquialmente. Yo creo que es fundamental lo que les digo. La eutanasia es un ejercicio de autonomía personal, un momento muy concreto de la persona, sobre la propia vida, y el suicidio es el resultado de muerte cuando yo lo que quiero es buscar dejar de sufrir y no precisamente morir. Muy bien, muy contundente. Y me alegro que esto que surge como preocupación, pues bueno, pues también es un elemento que… en tu experiencia, ¿no?, porque también esto yo creo que es lo importante, ¿no?, cuál es la experiencia real en este tiempo, en este pequeño desarrollo de este tipo de iniciativas. Bueno, hay más… hemos hablado del suicidio, hemos hablado de muchos programas de prevención, sobre todo a nivel educativo, digamos, en enseñanza secundaria, sobre todo, como dices, con menos insistencia en el tema universitario o con más carencia de intervenciones. Es verdad que, bueno, algunos ya habéis comentado que el suicidio es mucho más alto, su prevalencia, sus tasas en población adulta, y tiene mucho que ver con la soledad. Y es verdad que, bueno, yo me gustaría preguntaros, ¿no?, porque a los que habéis iniciado este tipo de experiencias, ¿no?, entre los jóvenes mucho más frecuente los intentos, mucho menos frecuente los suicidios. Pero vamos a una sociedad todavía más individual, donde los jóvenes, cuando dejen de ser jóvenes, todavía van a tener menos red social, ¿no?, con lo cual, bueno, estamos construyendo una sociedad con menos vínculos, con menos redes, con menos apoyos, y, bueno, pues, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos trabajar para esto, ¿no?, para construir una sociedad más vinculada, más integrada, con más soporte, donde se pueda abordar lo emocional, ¿no?, que es quizá un elemento que parece que es muy importante en los orígenes de estos conductas. Bueno, no sé, por alusiones o, por lo menos, por miradas. Vamos a ver, es una pregunta muy compleja. Efectivamente, el tipo de subjetividad ha cambiado en los últimos 30 años y hemos partido de un modelo, digamos, no sé, pues, hegemónico de roles a modelos de transición, en donde hoy en día los ideales que se le transmiten a los niños, que de alguna manera nos atraviesan a todos, o al menos a todos los que tenemos hijos, es que el ideal es ser feliz. Antiguamente los ideales eran de otra índole, ¿no?, cada modelo, cada mandato social tiene su letra pequeña y tiene, bueno, en fin, sus vicios ocultos, ¿no?, pero en este momento ser feliz implica que es difícil frustrar a un niño porque si el mandato prioritario del adulto primordial es hacerlo feliz, pues, claro, ¿cómo le vas a quitar la nocilla? Eso pasa a todos los niveles, empieza en la crianza en los primeros meses y se ha extendido, pues, hasta llegar al bachillerato, en donde de pronto, pues, tenemos a la gente de educación secundaria haciendo intentos de suicidio en las urgencias porque de pronto reciben la primera frustración que es que su amor, pues, no les quiera, ¿no?, y eso desencadena un intento de suicidio y no es ninguna banalidad, es el día más triste de su vida y el más doloroso y es porque no se ha preparado adecuadamente. Evidentemente, ya no estoy hablando ni siquiera de las situaciones, digamos, de desgracia social, de las exclusiones, ¿no?, en donde todo eso es muchísimo más grave. Estoy hablando de la población general y de lo que estamos viendo todos los días, todas las noches en las urgencias. Entonces, ese tipo de cambios objetivos, claro, no pueden venir de una tribuna de que tú le digas a la sociedad oiga, mire, vamos por mal camino. Eso es un ejercicio de reflexión colectiva en donde habrá que abrir espacios para la reflexión, para la reflexión con los padres, para la reflexión con los profesores y que, por supuesto, nosotros no tenemos las respuestas de cómo hay que dirigir la subjetividad colectiva. Sí, ¿hay alguna pregunta ante el público? Hola, buenos días. Miren, mi nombre es Rocío y soy presidenta de la Asociación Aloso Quijano, ProSalud Mental Aloso Quijano. Mi pregunta no va en concreto a una persona, sino en general. Mi pregunta es, ¿hay teléfonos, hay sitios donde te puedes apoyar en un momento en el que tú tengas una crisis y tengas un intento de suicidio? Pero después de este momento en el que tú has tenido una crisis y has tenido un intento de suicidio, ya sé que va sobre prevención, pero después se crea, porque yo lo sé por experiencia, que después de un intento de suicidio siempre hay un vacío en la persona total. ¿Qué tipos de apoyos hay después de un intento de suicidio a una persona que intenta quitarse la vida? Bueno, no sé si alguno quiere contestar. Aquí se han planteado los diferentes soportes que hay desde la universidad, en Marbella, pero como dices, en Marbella, no es en Málaga. Sí, pero vamos, yo lo que yo quiero, a lo que voy yo. A veces el suicidio es una soledad, pero un entorno. Entonces, cuando tú vuelves a meter a la persona, lo sé por experiencia, cuando tú vuelves a meter a la persona que ha tenido un intento de suicidio después de que ha hablado, a llamar 024, ya ha estado, se ha calmar todo eso. Entonces, luego, después de todo este proceso, a la persona, lo sé por experiencia, se le vuelve a meter otra vez en el mismo entorno. Entonces, hay muchas probabilidades de que vuelva a intentarlo. Entonces, ¿qué apoyo se le puede dar a una persona que ha tenido un intento de suicidio después del intento de suicidio? Creo que todos los de la mesa podemos aportar, pero creo que una de las cuestiones más importantes como profesionales, ante una atención a una persona que ha presentado su intento, es hacer un plan de seguimiento, un contacto con las personas próximas a esta para que le puedan servir de apoyo, es decir, una intervención que se hace en el ámbito de una crisis, se está hablando de un ámbito de urgencias, o en un momento después de un ingreso, si se fuera necesario, se va a hacer un plan de seguimiento que va a incluir a las personas referentes, de aquella que lo ha podido llevar a cabo y que está en un proceso de recuperación, de alta vulnerabilidad y de riesgo. Como decía el compañero, yo creo que los que estamos poniendo en marcha estas unidades, que son unidades nuevas, que se están poniendo en marcha en los diferentes territorios autonómicos de prevención intensiva, lo que intentan es precisamente dar ese servicio de un acompañamiento y además asertivo, en el sentido de que si en un determinado momento la persona no acude, se le llama, se le rescata para entendernos y se está ahí al lado. Y luego creo que también todos hemos mostrado experiencias de apoyo con el tercer sector para intentar, a través de asociaciones ciudadanas, obviamente con el carácter voluntario de la persona, de su familia o de sus personas próximas, poder estar ahí apoyándolo. Probablemente que sea necesario intensificar esa participación, que no tiene que recaer en el voluntarismo, que ha de profesionalizarse y que ha de servir de un apoyo en los procesos de esta tipología y que es algo en lo que tendremos que seguramente todavía mejorar. Pero yo creo que es algo que tenemos todos los gestores y los profesionales en la cabeza. Es decir, una persona nunca dejarla sola, siempre proporcionarle apoyo, siempre proporcionarle una guía de recursos a donde pueda acudir en una situación de ese vacío. Vale, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta, pero no sé si damos paso. Sí, venga. Disculpe, perdón. Es que en relación con lo que estábamos comentando y no me puedo, en este caso no podría callarme y olvidar esta pata que estaba echando tanto de menos en la intervención en esta mesa y es la atención familiar y comunitaria. Es decir, la presencia de los médicos de familia para este apoyo a continuación de lo que estamos diciendo, para este vacío, para esa profesionalización. Te agradecemos porque es cierto que una de las patas, como dices, de la atención tiene que ver con la atención primaria y la coordinación entre todos los servicios asistenciales que en ese sentido se dan. Es verdad que se ha abrado de programas a nivel escolar, también quizá habría que trabajar toda la línea de servicios sociales, personas mayores, a solas, que de alguna manera son una población de alto riesgo. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, podríamos seguir mucho más. Yo creo que tenemos que cortar y… Y si os parece, para continuar con la agenda, muchísimas gracias. Excelentes ponencias. Muchísimas gracias, doctor Imá.